Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo sacar la visa para viajar a Estados Unidos. Más precisamente, me voy a enfocar más en cómo sacarle a un bebé, a un hijo tuyo. Pero si vos también estás queriendo sacar tu visa por primera vez, también te va a servir el video, porque voy a mostrar todo el proceso y te voy a explicar qué más tenés que hacer si no sos un bebé para sacar la visa. No sé si se entendió, pero eso. Bueno, en primer lugar lo que tenés que hacer es venir a la página de la embajada, que te lo voy a dejar en la descripción abajo para que puedas entrar, porque a veces es medio difícil encontrar. Bien, vas a entrar a la página de la embajada de Estados Unidos de tu país, en mi caso es de Argentina. En la parte de visas, podés elegir visas de no inmigrante o visas de inmigrante. Eso si vos querés emigrar a Estados Unidos. En nuestro caso vamos a sacar la visa de no inmigrante, porque es solamente para un viaje, para ir, de turismo, de lo que sea. Y acá te da un poco de información para que leas para saber qué tipo de visa te sirve a vos. Lo más común es la visa B1 o B2, que es la de turismo, de viajes y bueno. Tiene algunas cosas de trabajo temporal también ahí, pero bueno, ojo con eso, que no es de me voy a trabajar a Estados Unidos un año. Léanlo bien en la embajada que está ahí más detallado. Paso número 1, completar el formulario DS-160, que es este que está acá, te lo voy a dejar también en la descripción. Y ya que estás mirando en la descripción, dale me gusta a este video y también suscríbete al canal, que es gratis y te vas a llenar de información que te va a servir un montón. Bien, nos lleva a esta página y acá tenemos que elegir de qué país somos, en mi caso Argentina. Y tenemos que agregar este código de acá. Y luego le das acá a comenzar una nueva aplicación. El código que te aparece arriba, guardatelo. Hacete una captura de pantalla, una foto con el celular o algo, porque ese código te va a servir para volver a cargar el formulario con todo lo que ya fuiste completando y así no tenés que estar cargando de nuevo una y otra vez. Porque se suele colgar y se suele salir la página. Entonces, ojo, guárdalo así no pierden tiempo. Si vos ya iniciaste una aplicación antes y querés continuarla, haces clic acá. Aceptás esto, te vas abajo, elegís una de las preguntas y la respondés. No te olvides de esta respuesta porque la vas a necesitar para reabrir esta aplicación. Y acá tenés un montón de preguntas para responder, son alrededor de 10 páginas con preguntas. Si vos no sabés inglés, no te preocupes, apoyás sobre la pregunta y te aparece arriba traducida. Y yo les recomiendo que vayan guardando y pasen a la siguiente. Las completás todas porque este formulario después lo vas a tener que presentar el día que tengas la entrevista en la embajada, ¿ok? La pregunta acá es, y que muchas veces genera confusión, es ¿cómo le completo las preguntas a mi hijo, a un bebé? Entonces, muchas preguntas son como medio que te confunde. ¿Cómo respondo? ¿Como yo respondiendo por mi hijo? ¿Como el bebé escribiendo? Es raro. Entonces, como que... Yo lo que hice las dos veces que saqué la visa y no tuve ningún problema es responder como si yo fuese él. O sea, ¿con quién vas a viajar? Con mi papá, con mi mamá, mi hermanito. O sea, todo completarlo así como si fuese él. Y en la última página, en la última parte de todo, todo, cuando completás todo el formulario, te pregunta, ¿alguien te ayudó a completar el formulario? Y yo ahí le pongo, sí. ¿Quién? Mi papá. Y pongo, ¿quién completó el formulario? Yo lo hice de esa forma las dos veces, no tuve ningún problema. Una vez que terminás el formulario DS-160, te va a dar esta página de verificación, que es la página final. Esa página imprimítela porque la vas a necesitar llevar en un papel el día de la entrevista. Lo que necesitas es que se vea bien el código de barras de ahí porque lo leen y con eso ya cargan todos los datos que vos cargaste en el formulario. Bien, tenemos completado el formulario. Y ahora tenemos que ir con el formulario. Y para un bebé, no necesita ir al bebé, sino podés llevar una foto de 5 centímetros por 5 centímetros, bien sacada, ¿ok? Más o menos desde acá hasta la cabeza. El plano sería más o menos este, donde tengo un poco de pecho, un poco siempre espacio arriba, la cara bien sin sombra, fondo blanco, no este fondo, sino fondo blanco. Yo le saqué esta foto a mi hijo, la fui, la imprimí y directamente la llevé. Y ellos escanearon esta foto y ya está. No hace falta ni llevar al bebé ni nada. Bueno, para sacar el turno, venimos a esta página, que te la voy a dejar también en la descripción, donde te tenés que crear una cuenta. Le pones solicitar, seleccione la condición que le corresponda. En mi caso es, he completado el formulario de solicitud, el de 160, el que completamos recién. Y necesito solicitar una visa. Pongo continuar y acá te podés crear una cuenta. Tu nombre, tu apellido, correo electrónico, contraseña, etc. En mi caso, cuando yo me saqué la visa para mí, yo inicié sesión con esa cuenta, que es la mía. Y acá mismo puse nuevo grupo, agregar solicitantes. Acá pongo continuar y cargo todos los datos de mi hijo. Avanzar los siguientes pasos. Y en un punto tenés que pagar 160 dólares para que te hagan la visa. Dato muy, muy importante si sos argentino, te recontra conviene pagar en pesos argentinos. ¿Por qué? Porque te lo toman al tipo de cambio oficial. Yo, 160 dólares, en abril de 2022 pagué 19.200 pesos. Y hasta que no pagues, no te deja avanzar al siguiente paso. Cuando vos pagás, pasan unos días, al día siguiente hábile, dos días hábiles, lo que sea. Te llega un mail de que ya se habilitó el pago y directamente entras. Y ahí recién te deja seleccionar la fecha para ir a presentar todos los documentos. Para saber más cómo adelantarte si tenés un turno para dentro de mucho tiempo y cómo adelantarte, te dejo este otro video que te lo voy a dejar en la descripción también, donde hablé específicamente de eso. Cómo adelantarse en los turnos. Y acá es donde tenés que seleccionar un turno para ir a llevar el formulario. En el caso de un bebé es el formulario. La fotito y el pasaporte. Acordate que necesitas el pasaporte. Si estás en Argentina y tu pasaporte está retrasado, como me pasó a mí, abajo en la descripción tenés un video donde te explico cómo hacer para agilizar un poco el trámite. Porque a mí me pasó que seis meses me demoraron y cuando hice eso, se resolvió a los dos días. Y hay muchos que me comentaron en ese video de que le pasó lo mismo. Así que anda porque sirve mucho ese video. Eso es para Argentina. Bueno, para un bebé, te vas a ceder en el horario que elegiste, haces la cola como siempre, cuando llegas ahí te preguntan, ¿es la visa para usted? No, para mi hijo. Le pasas el formulario, la foto y el pasaporte. Lo miraron al toque, escanearon la foto y directamente me dijeron, bueno, el pasaporte se queda acá y en unos días te va a llegar un mail. A mí ya me llegó el mail de que ya está la visa, ya está disponible. Ahora lo tengo que ir a retirar nada más. Y ahí, cuando entro nuevamente a esta página, me daba la opción directamente para elegir un nuevo turno, pero para ir a retirar el pasaporte. El día que vaya a retirar, directamente llego y le digo que voy a retirar y me dan el pasaporte y ya está, con la visa pegada y listo. Ya está. Con un bebé es mucho más sencillo. No tenés que hacer entrevistas, no tenés que hacer nada. Ahora, si vos no sos un bebé, llegás hasta este paso, donde vas con tu pasaporte, con el formulario DS-160, y ese día te van a sacar la foto, te van a pedir algunos datos y luego vas a tener que sacar un nuevo turno, pero en otro lugar diferente a donde fuiste y donde vas a tener la entrevista, donde vas a hablar directamente con una persona de la embajada y te va a preguntar para qué vas, por qué vas, qué querés hacer allá. Y ahí tenés que demostrar varias cosas. Demostrar que no te querés ir a quedarte ilegal, que no vas a entrar y te vas a quedar ahí. Si podés demostrar con papeles, con algo, que tenés cosas acá que te aten laburo, una casa o lo que sea, todas esas cosas sirven. A mí, en mi caso, cuando yo fui, el que estaba delante mío lo rechazaron. Y el pibe le empezó a decir como, pero por qué, pero por favor, no, es denegada. No, pero por favor, le pido, fíjese, no, es denegado, señor. Y ya como que, o sea, te denegaron, listo. O sea, ya está, perdiste. Y perdiste los 160 dólares, lo cual es un garrón. Pero bueno, me acuerdo que se fue. Y esa misma persona, esa misma señora que lo rechazó a él, nos llama a nosotros. Y para nosotros fue como, oh, Dios. Y todo el mundo te habla, no, te piden esto, te piden lo otro, eso. En el caso nuestro, no nos pidieron mucho y conozco de muchísima gente que le pasó lo mismo. Nos paramos ahí en el monstradar, que a qué vamos, cuándo vamos. Le dijimos que en realidad no teníamos una fecha específica, pero que queríamos ir. Creo que me preguntó de qué trabajaba acá y alguna cosita así muy, muy sencilla. Y bueno, su visa es aprobada. El pasaporte queda acá y se lo vamos a entregar en unos días con la visa. Y listo, ya está. Ese es el paso para los que no son BB. De todas formas, fíjense en la página de la embajada como te lo mostré hoy al principio. Cuando vas avanzando los diferentes pasos, te va dando como las especificaciones de acuerdo a tu caso. Porque obviamente hay distintos tipos de casos. Visa para una cosa, para otra, perdón. Pero en general es la B1 o la B2 y suele ser más o menos igual. Fíjate qué es lo que te piden específicamente de acuerdo a tu caso y anda con todos los formularios ese día. No te vayas con nada porque te va a faltar cosas y te van a rechazar. Bueno, viajeros, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido este video. Cualquier data que la quieras dejar la podés dejar ahí abajo. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video y nosotros nos vamos a ver en un próximo video. Hasta luego. Chao, chao.